En realidad fue un tiempo muy lamentable, ahora lo veo, pero sí me aventé viviendo 27 años en la calle como indigente de Teporocho, maltratando a la gente y pues a mi persona. Pero resulta que en una ocasión vi que había mucha mercancía, había un puesto de totas y se me hizo muy fácil ir a vender la mercancía. Y me agarraron a mí la judicial vendiendo unas milanesas y me llevaron al reclusorio norte. Algo que a mí me causó mucha desesperación porque llevaba yo 40 años de edad, la verdad me angustiaba mucho el hecho de no salir vivo. Y cuando me hablaron al juzgado y me sentenciaron a 7 años y medio, me vino una desesperación, una angustia muy fuerte que se convirtió en depresión. Pero resulta que ya estando abajo del juzgado caminando yo, me llegó una tranquilidad en mi corazón, una paz muy, muy, muy grande. Eso me desconceptó más que la angustia y la multiplicación porque me sentí que Dios me sacudió. Yo sentí una sacudida de Dios porque después de esa sacudida me llegó una tranquilidad en mi corazón. Y yo empecé a actuar de una manera muy sabia con esa tranquilidad. Actué muy sabia y yo me sorprendí. En primer lugar empecé y me regresé a sentar en las escaleras donde bajé del juzgado. Allí en las escaleras puse mi vida en una balanza. Ve la sabiduría. ¿Cómo iba yo a poner una vida en una balanza andando yo como estaba de inconsciencia? Y la verdad es que cuando puse mi vida en una balanza fue un descubrimiento muy grande lo que hice porque me di cuenta de que yo, Marco Martínez Pacheco, no podía quejarme de lo que me estaba sucediendo porque desgraciadamente yo lo había formado. Y me di cuenta de que estaba recogiendo lo que yo sembraba. Ese fue el descubrimiento más grande e increíble de mi vida porque me di cuenta de que era una persona muy importante y yo no me daba esa importancia. Ahora me doy esa importancia y trato de hacerle ver a la gente lo importante que es. Yo pensé que el despertar espiritual lo nombraban mucho en Alcohólicos Anónimos como un mito o como una experiencia de vida pero resulta que un despertar espiritual es un encuentro a ti mismo. Iba yo caminando sobre el camillón con el sol pesado de repente solté una ráfaga de aire y eso me sorprendió mucho porque esa ráfaga de aire me hizo estremecer y al sentirme yo estremecido me vino a la mente el preguntarme a mí mismo que si me daba cuenta de que yo estaba vivo. Fue una experiencia muy grande porque al darme cuenta de que yo estaba vivo me puse a practicar yo solo. Me puse una mano en el cachete y la otra mano me puse sosteniendo el codo de la mano y caminando hacia un árbol y hablando en voz fuerte que yo siento que la gente me veía y pensaba que estaba loco. Me fui directamente a un árbol practicando conmigo mismo pero mirando al árbol y dándome cuenta y diciéndome a mí mismo que la naturaleza era muy bonita que si me daba cuenta yo formaba parte de esa naturaleza y que era una persona bien importante porque era una creación de Dios y al darme cuenta de eso yo me empecé a decir Marcos, quédate mucho y valórate para que puedas hacerle ver a la gente lo que valen porque mucha gente no se da cuenta de lo importante que es. Gracias. 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 Gracias.